Un tema que preocupa, que está ocupando espacios en los medios de comunicación, es el que tiene que ver con la salud del presidente Evo Morales. ¿Qué pasa con la salud del presidente? ¿Dónde lo operaron? ¿Y de qué lo operaron exactamente? El diario El Deber decía en esta jornada, Evo reaparece después de su operación y los opositores lanzan dudas sobre la clínica. Y esa imagen lo muestra al presidente en la zona del Chapare, intercambiando, compartiendo con estudiantes que participan en juegos estudiantiles, donde el presidente, sin embargo, no emitió discurso ni declaración. La razón sobre el mismo tema, decía el gobierno, asegura que la operación de Evo no trajo consecuencias y que ya está de pie. Página 7, Evo, detectaron un tumor que ya fue intervenido. Quiero saludar al diputado David Ramos, diputado del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo cordial a la compañera Jimena y también a todos los televidentes. Cuéntenos, por favor, diputado, ¿cómo está el presidente? ¿Qué pasa con su salud? No hay informes oficiales y uno intenta saber, por miembro de algún allegado, qué es lo que pasa con la salud del presidente. Bueno, lo que hay que informar al país, tomando en cuenta que el hermano presidente, por cuestión de rutina, asiste en este caso ante el médico internista. En esta evaluación de rutina, le identifican, en este caso ya en la valoración que el hermano presidente adolece, en este caso de un tumor, inmediatamente, por recomendación médica, ha sido tratada, extirpada ya de manera inmediata. Y bueno, pues hasta ahora lo que hay que informar al país que está, que este tumor no ha sido de gravedad y por ello ya el día de ayer, de manera ya el compañero presidente asume ya en este caso retornando a sus actividades normales. Entonces, lo que hay que informar es de que la salud del hermano presidente es estable, goza de una salud, ha tenido esta dificultad. Sin embargo, hasta ahora ya completamente después de esta intervención quirúrgica, hoy nuestro hermano presidente cumple con absoluta normalidad ya sus actividades cotidianas. ¿Dónde fue operado el presidente? Porque ahí ha surgido una duda y aparecen algunas críticas. ¿Usted sabe dónde fue operado? ¿En qué centro médico? Bueno, así de una clínica de la ciudad de La Paz, nos parece, creo que un poco tenemos que ser despetuosos de la vida, de la persona, de la salud, del compañero presidente. Exactamente. Esas especulaciones que han surgido no nos parecen coherentes porque estamos hablando de la vida privada, estamos hablando de la salud. Por supuesto, pues, que estos son aspectos tan sensibles que naturalmente todos los bolivianos, no solamente hablando del hermano presidente, sino que de todos los bolivianos, pues, en algún momento tenemos ese derecho de reserva y también, en este caso, no entrar en polémica por una cuestión tan fundamental, tan sensible como es el tema de salud. Y principalmente tratándose, en este caso, del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Claro, pero la pregunta es, por favor, cuando él estuvo internado en Cochabamba, ¿se supo dónde estaba internado, nombre de la clínica, se emitían informes? ¿Por qué en esta ocasión es diferente? Es lo que mucha gente se pregunta. Bueno, pues, nuestro hermano presidente vive permanentemente hostigamiento, vive amenazas. Imagínense de que esa acción de terrorismo mediático, de amenazas que ha establecido, en este caso, la oposición y la derecha en el país, hace, pues, de que en este momento se tiene que manejar con bastante resguardo, en este caso, ¿no? Imagínense, por ahí se les ocurre, honestamente, como han dado las amenazas, imagínense de hacer también campaña en las puertas de la clínica. Pero ya salió de la clínica, diputado. Hay que cuidar, en este caso, la investidura que tiene nuestro hermano presidente. Imagínense cuando, compañero presidente, estaba en el Vaticano, no respetaron ni siquiera la iglesia, no respetaron al Santo Padre Papa Francisco, igual nomás entraron a la iglesia. Y esos activistas políticos del F-21 empezaron a hacer una campaña, inclusive con una bandera, en este caso, tomando al revés, ¿no? Entonces, esas cosas ocurren. Lamentablemente, pues, el país, estos activistas hoy no respetan ni la vida privada, ni la iglesia, ni el deporte, ni la cultura, ni los aspectos folclóricos, ni los eventos estudiantiles de niños. Imagínense, en la ciudad de Potosí, satanizaron en un partido pichincha-calero, dos colegios juveniles tradicionales del departamento de Potosí, fue objeto también de esta clase de escenarios. Por ello, nos parece razonable, en este caso, de mantener, en este caso, en reserva, esas situaciones. Ha sido el hermano ministro de la Presidencia, ha hecho conocer, a través de un comunicado nacional, la condición del hermano presidente, y por supuesto, hoy queremos ratificar que la salud del compañero presidente, del hermano presidente, es estable en el país. Lo que le pasa ahora al presidente, tiene algo que ver con lo que le ocurrió cuando fue a Cuba, porque en el caso de Cuba, se habló de que había un pequeño tumor, de que era benigno. ¿Tiene que ver este episodio algo con el anterior o no? Bueno, nosotros queremos ser muy cuidadosos. Imagínense que la cuestión de salud, por supuesto, pues, que nadie puede estar en este caso, nadie puede predecir en este caso qué es lo que tenemos. Por supuesto que eso nos da para que, por eso, precisamente, como primera instancia, vamos a una valoración, a un médico internista, y él es el que, después de hacer los análisis clínicos y de laboratorio, establece qué es lo que tiene. Y en este caso, pues, nosotros queremos decir que la salud siempre es un tema determinante. No sabemos, no podemos predecir en este caso, cada uno de nosotros, no sólo hablando de nuestro hermano presidente, qué enfermedades tenemos, ¿no? Entonces, eso, quien lo tiene que explicar, quien lo tiene que identificar y quien lo tiene que decir desde el punto de vista científico, médico y otros aspectos, por supuesto, que es el profesional médico. Yo no me animaría a especular en este caso, y por supuesto, con el respeto, admiración que le tengo al compañero presidente, al hermano presidente, de especular de una situación tan sensible que es el tema de salud. ¿Pero sí se le puede decir a la población que la salud del presidente es buena, que este episodio ha sido menor? Bueno, en todo caso, tomando en cuenta de que, imagínense, la situación empieza el día martes, la valoración, el día miércoles ha estado, en este caso, ya con esa cirugía, diríamos, de extirpar el tumor, no de tan gravedad, y ya el día de ayer, ya nuestro hermano presidente ha retornado a sus actividades habituales, estaba en el chapare, en ese encuentro deportivo que han desarrollado, y por supuesto, pues esto nos demuestra, imagínense, de que lo que ha tenido el hermano presidente no es de gravedad. Hoy queremos decir con bastante precisión de que la salud es estable, goza de las condiciones, y por supuesto, pues esto también hay que atribuir de que nuestro hermano presidente tiene una vida desarrollando actividad deportiva, ejercicios, que siempre lo han caracterizado, y esto le permite tener una fortaleza que le permite, en este caso, sobrellevar esta clase de situaciones que se presentan en la salud. Ahora, vamos a ver lo que piensa la gente, por favor, le preguntamos en las calles si creen que el presidente cuida bien de su salud. ¿Usted cree que el presidente Evo Morales cuida bien o cree que descuida su salud? ¿Su salud? Yo creo que lo cuida bien en otro país, pero no acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque nuestros hospitales carecen de mucha tecnología, de muchos equipos, que no contamos como en el exterior, y claro está que sus operaciones no las hace acá, las hace en el exterior del país. Seguramente por el trabajo que tiene es natural que va a enfermar, seguramente trabaja demasiado, ¿sí? Cuida. Descuida su salud. ¿Por qué? Porque más lo veo trabajando, viajando, y me parece que descuida. Yo creo que todo está en función a la responsabilidad de la agenda que pueda tener, entonces está en todo ser humano poder también velar por la integridad de uno mismo. Entonces si es momento de que él pueda hospitalizarse, creo que está tomando la decisión más correcta. Sí, sí, descuida, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo sabe que trabaja desde muy temprano y también se le acuesta muy temprano en la noche, entonces evidentemente todo ser humano necesita descansar, entonces sí, debe descuidarlo. Yo creo que cuiden exceso de su salud, ¿sí? ¿Por qué? Será otro país, ¿no? Hacer sus análisis y hay aquí tantos médicos que son buenos y pueden realizar los mismos análisis y mejor, yo creo, aquí que en otro lado. Yo pienso que está cuidando, sí, su salud, porque constantemente se preocupa, es decir, ha viajado también para que mejor lo traten, mejor lo curen allá, en Cuba, ¿no? Ah, yo pienso que se cuida, ¿no? Porque sí, es que ha estado de viaje siempre, por eso yo pienso que se alimenta bien él y está cuidando su salud. Descuida. ¿Por qué piensa así? Por lo que tanto trabaja, desde la mañana, a veces muy temprano, hasta muy tarde. Descuida. ¿Por qué? Porque, o sea, no da la oportunidad de demostrar lo que él dice, que aquí en Bolivia hay profesionales, que tenemos buenos profesionales para la salud, educación y demás. Yo voy a tener problemas de salud porque constantemente lo veo viajando, trabajando. Sí, cuida de su salud. ¿Por qué piensa así? Por el trabajo constante que veo, veo que está viajando a todo lado y seguramente no le da mucho tiempo para cuidar su salud. ¿Usted qué diría, diputado? Usted que conoce más de cerca el ritmo de trabajo del presidente, su actividad, ¿él cuida adecuadamente su salud? Bueno, lo que hay que destacar y ponderar al hermano presidente, él tiene una agenda a partir de las 5 de la mañana, toda la semana, un cronograma. Los lunes empieza con el ejército, con la policía. Los martes con las organizaciones sociales. Los miércoles, gabinete político. Y también los jueves con la bancada nacional. Entonces, tiene una agenda muy incansable. Sabemos que el compañero presidente, bien identificado, en este caso, con el pueblo, con las reivindicaciones, con iniciativas que nos permiten, en este caso, alcanzar desarrollo y progreso. Por supuesto, pues, en este caso, ese trabajo incansable que tiene nuestro hermano presidente, tiene también esas consecuencias, ¿no? Porque, como ser humano, por supuesto, pues, que tenemos estas situaciones. Pero, sin embargo, para nosotros es importante, en este caso, esa valoración, esa revisión de su tina permanente que le permite, en este caso, identificar de manera rápida como lo que ha sucedido en esta semana y, bueno, pues, proceder ya con el tratamiento, con la cirugía, como se le ha hecho. Entonces, yo quiero decir, nuestro hermano presidente, una persona incansable. No descansa ni feriados, no descansa domingos, no descansa ni siquiera el día de sus cumpleaños. El día de sus cumpleaños, él está trabajando con absoluta normalidad. Es, pues, uno de los presidentes históricos que ha tenido Bolivia. Ya, imagínense, una mayoría de los presidentes en el pasado no tenían esta condición, sino que trabajaban, pues, en horario de oficina, ¿no? Y nunca han ejercitado, en este caso, esta predisposición. Permítame que le pregunte esto, por favor. En el caso del lugar de la operación, que se sabe que es la clínica El Buen Colaborador, una clínica de cubanos, usted dice, se prefirió no dar publicidad al nombre para evitar que se le haga campaña en la puerta, porque no se respeta ni eventos deportivos, ni religiosos, etc. Ok, ahora le pregunto por la segunda parte. ¿Se sabe de qué exactamente se lo operó? Bueno, yo no quiero entrar en detalle. Definitivamente es una cuestión de salud. Mi respeto, en este caso, al compañero y hermano presidente. Entrar en detalles no corresponde. Yo preferiría que esto lo haga un profesional médico, que lo haga desde el punto de vista científico-médico. Lo que sí, nosotros siempre tenemos esa información. El día de ayer hemos estado reunidos en bancada nacional con el hermano vicepresidente. Nos han informado, nos hemos comunicado también, ¿no?, a través de vía teléfono, con el hermano presidente. Nos ha confirmado de que su salud es estable. Hasta ahí nosotros no podemos acceder también a una información ya que es completamente reservada. En este caso, el que tendría que informar esto, naturalmente corresponde al médico que está haciendo seguimiento de cerca a esta situación. A veces también, cuando se maneja estas cosas, a veces se polemiza, se saca conjeturas, como lo hacen hoy en día. Inclusive no respetan la vida privada, ¿no?, del hermano presidente, la salud. Y, bueno, pues, sin temor, tratan nomás de politizar cualquier situación. Por todo ello, yo me reservo, en este caso, de que sea el profesional médico quien tenga que entrar en ese detalle. Por el respeto que lo tengo y por la admiración que lo tengo al hermano presidente. El diario Los Tiempos informó que la cirugía al presidente ha sido en la garganta. Lo que no hay son detalles y lo que nos dice el diputado que nos acompaña esta noche es que debieran haber informes oficiales. Y hasta el momento esos informes oficiales no han aparecido. Esperemos, pues, que aparezcan en las próximas horas, porque es lo usual. Ocurre con los presidentes de todas partes del mundo. Tienen un tema de salud y de manera oficial se informa cuál es la dolencia, cuál es el tratamiento, cuánto tiempo toma y cuál es su estado. Así que, diputado, aguardaremos que ese informe oficial del Ministerio de Salud o del Ministerio de la Presidencia se pueda conocer. Bueno, en todo caso, nos parece importante, en este caso, el portavoz oficial, su colaborador, en este caso, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Comunicación, pero, por supuesto, también esto colaborado con una información oficial de la parte médica, paramédicos, quienes han participado en este caso, en esta situación de tratamiento y haber extirpado ese tumor que ya de conocimiento nacional, lo ha hecho personalmente el hermano presidente, por tanto, yo quiero reservarme, en este caso, que sean los profesionales, de manera responsable quienes tengan la oportunidad de hacer conocer estos datos. Gracias, diputado David Ramos. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches.